Bombivants del mundo, queridos borrachos, llegó una vez más el momento de preparar un delicioso cóctel y ando con la garganta medio mal, medio rasposa, hace un par de días me picaba mucho, ahorita ya se me está quitando entonces me voy a hacer un cóctel medicinal, que tiene mucha vitamina C y mielecita y no, no es para la garganta, la verdad, no creo que les sirva de nada tomarse un cóctel, mis queridos Bombivants para un dolor de garganta, pero bueno, el día de hoy vamos a preparar algo que me llamó mucho la atención que nunca he probado, pero que voy a preparar para todos ustedes y lo voy a probar por primera vez y es que de verdad, de verdad me he estado aficionando muchísimo a este producto de Ancho Reyes este licor de chile ancho que está buenísimo, ya saben, hay en dos presentaciones este me parece delicioso, es picante y riquísimo y le da un realza a los cócteles y bueno, pues la verdad es que sorprende mucho el sabor de este delicioso licor no me pagan, Chorreyes, páguenme, no, no es cierto este, o si es cierto, si quieren, sí pero este, bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho se los recomiendo de verdad porque me gusta, no por ninguna otra razón se me hace un gran elemento para cócteles el día de hoy vamos a preparar una cosa que se llama el piquete de abeja y bueno, el piquete de abeja evidentemente pues tiene miel en forma de este jarabe de miel que son tres partes de miel, yo digo, perdón, tres partes de agua y una parte de miel nada más con un poquito de agua tibia o caliente diluyen su miel de manera que les quede un jarabito así como aguadito es muy rico evidentemente pues es la mejor miel que consigan en México hay unas mieles deliciosas, aquí también hay unas buenas pero la verdad es que en México yo he conseguido mieles que me saben más ricas que las de por acá este, a lo mejor es cosa de comprar productos en los farmer's markets o así que son más bien directamente del proveedor pero bueno, miel, vamos a necesitar ginebra y vamos a necesitar nuestro ancho reyes para hacer el piquete de abeja necesitamos mucho hielo, una copa bien helada y limón, limón real, limón de este amarillo va a quedar realmente delicioso este coctel espero, les digo, yo nunca lo he probado pero se me hace que va a estar bien bueno de nuestro kitbomb y además vamos a necesitar nuestro shaker nuestro shaker y nuestro colador para mezclar todo y bueno, pues disfrutar de este delicioso coctel mis queridos Bombivants la mezcla es bastante sencilla primero que nada vamos a cortar nuestro limón vamos a reservar una rodajita del mismo para poder adornar nuestro coctel así la ponemos, la vamos a echar en nuestra coca y bueno, pues vamos a extraer 3 cuartos de onza de nuestro jugo de limón a ver, necesitara un exprimidor vamos a ver, 3 cuartos de jugo de limón mis queridos Bombivants del mundo así que vamos a hacerlo aquí al momento ya saben, al momento es mucho mejor se me hace que no me va a alcanzar con este limoncito que está muy chiquito ahorita sacamos otro 3 cuartos de onza de jugo de limón mis queridos Bombivants a ver si lo puedo sacar los 3 cuartos de onza rápidamente así con la mano pero no sé por qué por los exprimidores y la verdad es que parecería un buen diseño y que tiene un diseño de cientos de años pero yo siento que a veces no le sacan todo el jugo a los limones así que vamos a ver si a mano le podemos sacar los 3 cuartos de onza y sí, salieron exactitos los 3 cuartos de onza de jugo de limón mis queridos Bombivants del mundo bola de borrachos ahí lo tienen y bueno, pues ahora sí 3 cuartos del juguito de limón van para adentro de nuestro shaker vamos ahora a utilizar 3 cuartos de nuestro delicioso Ancho Reyes de verdad que me ha gustado tanto este licor es muy interesante, es muy rico y ese saborcillo picante la verdad es inigualable y sí que la arma 3 cuartos entonces de nuestro Ancho Reyes que es bastante picante o sea, no es que pique así poquitín o sea, solito incluso yo siento que hasta cae un poquito pesado por lo menos a mí se le haya porruco pero me queda un poquito pesado así solo, solo yo siento que sí hay que mezclarlo mis queridos Bombivants así que pues háganlo propio con sus cocteles vamos entonces a utilizar ahora 3 cuartos de onza de nuestro jarabe de miel les digo, son 3 partes de agua pero en una parte de miel utilizan agua tibia o caliente lo dejan que se enfríe un ratito y listo mis queridos Bombivants bueno, vamos entonces ahora a utilizar nuestra ginebra de esto necesitamos 2 onzas esta es la parte principal de nuestro cóctel digamos que es la base el tronco si lo quieren pensar así y bueno, pues ahí está 2 onzas de ginebra para nuestro delicioso piquete de abeja mis queridos Bombivants bola de borrachos bueno, una vez que tenemos todo ahí dentro vamos a mezclarlo vamos a utilizar el hielo que tenemos aquí enfriando nuestra copa perdón que lo haga con la mano el cóctel es para mí si le van a servir a alguien más pues se consigan unas pinzas para que no se vea feo mis queridos Bombivants vamos entonces a poner nuestras barajitas de limón lista ah, caray, me cayó en el ojo ok, lo podemos poner así o si quieren lo podemos poner dentro si me cayó justo en el ojo ok vamos entonces a mezclar nuestro cóctel mis queridos Bombivants la sabe de una muy buena citada en esta ocasión utilicé hielo un poquito más grande no hielo así en cúmites pequeñitos porque no quiero que se diga de más este, quiero que se enfríe bien pero no quiero una dilución muy generosa para este delicioso cóctel el piquete de abeja mis queridos Bombivants todos saben dos onzas de quinebra y tres cuartos de onza de los demás elementos o sea del jugo de limón de el jarabe de miel y del ancho reyes y bueno pues lo del piquete yo me imagino que vendrá precisamente de lo picoso del licor ancho reyes ese delicioso delicioso de verdad delicioso licor de chile ancho que tiene un sabor espectacular y muy diferente además muy mexicano bueno ahí está bien nada más que cosa tan deliciosa ahorita pues se ve un poquito nublado en el cóctel porque tiene mucho aire pero después de un ratito esa espuma se va deshaciendo y queda el color digamos un poquito más más parejito y cristalino pues ahí lo tienen este es el piquete de abeja me quedó bastante lleno mi copa vamos a probarlo mis queridos Bombivants esta es la primera vez que lo tomo no sé exactamente qué esperar realmente delicioso si se siente el picocín eso de mi garganta no creo que el cóctel hace eso si se siente lo picocillo se siente la miel deliciosa eso tamiza un poquito el sabor del ancho reyes el cóctel está muy muy bueno muy refrescante y bueno para que no digan pues si tiene su vitamina C pues tiene el limoncito así que a su salud mis queridos Bombivants ahí está el piquete de abeja con el licor ancho reyes cinebra jarabe de miel y limón bueno pues hasta la próxima salud y excelente semana Bombivants ¡Gracias! 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 ¡Gracias!